Música Música Y ahora todos juntos, que le parece Todo junto con las manos arriba 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 Si es dos, hay un contenedor Ritmos, químicos bailar Tome, tú usamos la reina Todos, vamos a cruzar Bailar Todo junto con las manos arriba 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 Bailar Bailar es la cuna Ritmos, ritmos de igual Nadie se quiere sentar Todos, vamos a bailar Bailar, bailar es la cuna